Vengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles en colaboración con concretos y agregados y constructora AMCO les da la bienvenida a la charla de esta tarde. También agregados, principios y ventajas en el concreto premezclado. A cargo del panelista, el geólogo Edwin Garita Segura. Antes de iniciar con la conferencia, recordarles que la charla estará siendo grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual invitamos a suscribirse. Por otra parte, las preguntas con referencia a la charla quedarán para el final. Se les agradece que por favor las coloquen en la pestaña de preguntas y respuestas y el panelista se encargará de contestarlas al finalizar su conferencia. También es importante que verifiquen que su nombre esté completo para que el certificado de participación de la charla les llegue de la mejor manera. Ahora bien, voy a presentar a nuestro panelista del día de hoy, don Edwin Garita Segura, es consultor de AMCO, es geólogo y graduado de la Universidad de Costa Rica con 24 años de experiencia, encargado de obras y proyectos hidroeléctricos del ICE y actualmente trabaja como consultor independiente especializado en minería y consultor ambiental. Ahora bien, le doy la palabra a don Edwin Garita para que inicie con la conferencia. Adelante, don Edwin. Buenas noches, doña Carol. Doña Carol, muchísimas gracias. Gracias. Agradezco también a todos los y las participantes que se están conectando. Para mí es un honor ser invitado para esta conferencia sobre agregados, que es un mundo en el que me he desarrollado durante toda mi edad profesional. Y agradezco el espacio a AMCO, América Construcciones, por el espacio cedido para explicar sobre agregados. Bueno, mi persona es consultor independiente desde el 2022, cuento con experiencia privada y pública, y aunque también me desarrollo en otros campos de la geología, pues el que más me gusta y el que más experiencias en campo he tenido es en la producción de agregados. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la presentación. Gracias. ¿Me indica, doña Carol, si se ve? Sí, señor, es correcto. Perfecto, muchas gracias. Ok. Bueno, el tema que les traigo a colación es y se titula agregados, principios y ventajas en el concreto premezclado. ¿Por qué énfasis en el agregado? Bueno, la mayoría de los que están aquí en la charla, tanto ingenieros civiles como colegas de geología, sabemos que el agregado forma más del 50% del producto que llamamos concreto. Entonces, cualquier situación que el concreto tenga, que el concreto se maneje por resistencias, dosificación, calidad, etc., uno de los elementos que va a influir mucho va a ser el agregado. Y el agregado, pues, lo que solemos llamar la piedra, ¿verdad? El fragmento de roca, tiene una serie de elementos que es importante conocer, manejar, y que desde el primer punto, cuando pensamos en él, tenemos que aplicar criterios de calidad. Entonces, bueno, vamos a definir, yo sé que para la mayoría de los ingenieros civiles saben lo que es el concepto de concreto premezclado, pero siempre es bueno recalcar un poquito más. Bueno, es un cemento hidráulico fabricado para su entrega a un comprador, por tanto, como vemos en imagen, se dosifica y se diseña desde una planta de concreto, en un sitio, que permite, entonces, tener control de la dosificación, de los volúmenes, de los pesos, de los diferentes materiales, y lo manejamos a través de automezcladoras, o como coloquialmente llamamos chompipas, ¿ok? Entonces, el concreto premezclado tiene una serie de características importantes. Bueno, primero cuenta con una mayor calidad y uniformidad de sus materiales, debido a que es producido desde una planta centralizada, ¿verdad? Que está computadorizada, entonces nos permite, a través de Romanas, identificar bien cuál es cada uno de los materiales que se agregan en la mezcla. Esto permite cumplir con exactitud las proporciones y asociarlas a la resistencia y la durabilidad del producto requerido. Lo que nos permite una mezcla homogénea y de alta calidad. Y este tipo de concreto premezclado nos da también un ahorro en tiempo, en mano de obra, por tanto, económico, y también desde un punto de vista ambiental, nos da una reducción en la generación de residuos, comparado con lo que es un concreto convencional que se puede producir en obra. Ahora bien, bueno, el agregado en el concreto. El concreto sabemos que es un producto artificial, una mezcla de varios elementos, donde por lo general el agregado cumple entre el 50 y el 70 por ciento. Tiene también el componente del agua, que anda un 20 por ciento, el cemento un 15, más o menos, ¿verdad? Y los aditivos o las adiciones. Entonces, bueno, ¿qué es el agregado? Y siempre me gusta empezar por el... Para correr esto de aquí, ver bien. Gracias. El agregado, bueno, desde un punto de vista minero, tenemos al nivel nacional lo que es el reglamento del Código de Minería, que lo establece como un material granular sólido que se emplea dentro de la industria de la construcción. Desde un punto de vista, por ejemplo, de la asociación de fabricantes de áridos en España, en Europa, bueno, los españoles llaman áridos, lo que nunca le llamamos agregados, y hablan igual. Es una serie de productos conformados por arenas, gravas y rocas. Y me gusta un poco más la definición que usa la Unión Europea de Agregados, que lo define igual como material granular, arena, grava, incluidos los áridos o los agregados marinos, y la roca triturada, que es obtenida de fuentes naturales a través de canteras y de ríos. Y también tenemos los áridos reciclados y manufacturados, que es a partir de procesos y de subproductos. Entonces, bueno, en la imagen tenemos la arena, lo que llamamos la grava, la roca triturada, lo que es arena marina, lo que son productos manufacturados y el reciclado. Entonces, vamos a ver un poquito de cada uno de ellos. Esta imagen es quizás un poco antigua, bueno, vemos que ya hace 10 años, pero dentro de la información que anduve buscando me llamó la atención porque en su momento esto era una presentación de la asociación de los colombianos, de Azogravas, y entonces daba un valor de toneladas por habitantes. Los agregados a nivel mundial se tratan en toneladas, pero en nuestro país solo hablamos de metros cúbicos, y eso es porque la industria minera no metálica, que es donde definimos los tajos y los cauces, en este país, y está bajo la sombra de lo que es la obra civil. Entonces, todo lo hablamos en volumen, en metros cúbicos. Entonces, hice la transformación para el 2014 con datos de producción de agregados obtenidos de los informes de la Dirección de Geología y Minas, y el dato a Costa Rica por tonelada por habitante andaba en el orden de una tonelada. Y vemos otros países, pues, u otras asociaciones de agregados, los valores son mucho más altos. Entonces, ahí estamos. La importancia de los agregados en nivel mundial. Bueno, esta información, ahí viene la referencia, la tomé de este documento, que mide lo que es el tamaño del mercado de los agregados de construcción y habla de una demanda de tamaño y participación aproximada para el 2022 de casi 357 mil millones de dólares y que se visualiza para el año 2032 en poco más de 575 mil millones de dólares. Estamos hablando de una tasa de crecimiento de 4.9 en un periodo del año 2023 al 2032. Entonces, vean lo que es la relevancia de la fabricación y la producción de agregados por todo el incremento constructivo que se da a nivel mundial. ¿Cómo andamos por regiones? Bueno, esta información la tomamos de un informe que se llama Tamaño del mercado del cemento y el agregado y lo define entre regiones, América del Norte, Europa, Asia Pacífico y toma como una sola línea lo que es América Latina, África y Medio Oriente. En América del Norte, los agregados tienen una tendencia a prácticas sustentables y agregados reciclados, pero también hay estrictas regulaciones ambientales en producción ecológica y explorar técnicas alternativas para mantener esta gestión ambiental digamos que está en boga. En Europa, hay una creciente demanda de agregados de alta calidad, estrictos estándares de desempeño y hay una tendencia a la adopción de tecnologías digitales para una gestión más eficiente de lo que es la cadena de suministro. Para Asia Pacífico, que es el mercado que más está consumiendo agregados actualmente, hay una rápida urbanización y desarrollo de infraestructura, hay una demanda en megaproyectos y una tendencia a adoptar tecnologías más avanzadas en extracción, procesamiento y transporte. Y para lo que es América Latina, África y Medio Oriente, hay un enfoque en el desarrollo de infraestructura, una tendencia en modelos eficientes de financiamiento y una integración hacia la infraestructura sostenible y resiliente al clima frente a los desafíos ambientales. Este tema, y lo que hago solo como una firmina, es un tema que hemos traído a colación desde mi empresa, que se llama EGS, Consultoría Minero Ambiental, y que lo hemos expuesto en otros foros. Hablamos, que a veces la gente lo ignora un poco, porque todo el mundo habla de la crisis del agua, la crisis climática, etcétera, pero también tenemos una crisis de la arena. Mucha documentación enfocada en minería no metálica refiere a la arena como el segundo recurso natural de mayor consumo después del agua. Y estos materiales es uno de los mayores recursos extraídos y comercializados a nivel mundial, pero de los que menos regulación hay. La extracción cruza sistemas legales, sistemas extractivos, refiere a la gestión del agua, refiere a la gestión de zonas costeras, a la conservación de la biodiversidad y de mejores prácticas, porque la mayoría del volumen de arena que se extraen de forma ilegal es directamente en ríos, en zonas costeras, y esto genera un daño al ambiente que a veces lo vuelve irreversible y por ende daña también lo que es la actividad humana como tal. Entonces se requiere una visión integrada sobre la gobernanza, la planificación, la gestión de recursos para el proceso de extracción de arena y evitar un poco caer en prácticas ilegales, que Costa Rica no está ajeno a eso. Sabemos de mucha gente que se mete a los ríos a sacar arena sin permiso, o aprovechan cualquier extracción, cualquier excavación, perdón, para construcción de algún edificio o urbanización y venden el material de forma ilegal donde el producto arena o el producto agregado es de menor calidad y eso daña lo que es la parte ambiental. Entonces, este tema lo queremos a colación porque queremos hacer hincapié en eso. No es, como decía un colega, no es invento nuestro. Ya hay organizaciones como el Programa de Ambiente de las Naciones Unidas desde el 2019 han hecho hincapié en este tema de una crisis de arena a nivel mundial. Ok. Esto termina, pues no es que quiero hacerle publicidad a los productos que AMCO que AMCO tiene en cuanto a concretos, ¿verdad? Estamos hablando desde el de piso, pilotes, losa y muro, si no es que los que nos metemos en este mundo de los agregados tenemos que entender qué es lo que el cliente ocupa. El cliente tiene estos productos, ofrece fácil colocación, ofrece baja segregación, ofrece control de fisuras, ofrece acabados mejores, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el productor de agregados? Bueno, hacer que sus productos, su piedra triturada, cumpla una serie de características, de condiciones, de especificaciones para que estos productos en el concreto permitan al cliente final obtener los servicios o productos que tiene y que, pues, cumpla con el servicio que quiere vender. Entonces, hablamos de características y especificaciones de los agregados. Entonces, vamos a empezar a robar esta zona. Hablamos de la clasificación de los agregados. Los agregados tienen aproximadamente cinco clasificaciones generales. Hablamos del origen y nos referimos a agregados naturales, reciclados artificiales y ligeros. Ahorita, entramos en un poco de detalle en cada uno de ellos. La clasificación por tamaño, cuando hablamos de gruesos y finos, bajo especificaciones de normativa nacional e internacional. La forma, cuando hablamos de que el agregado el redondeado es angular, cada tipo tiene una condición o un comportamiento con el concreto. La aplicación, bueno, ahí tenemos la lista de concretos, asfaltos, materiales para caminos y escolleras y diques. Es importante hacerlo notar porque a veces cuando hablamos de diques, hablamos de escolleras en puertos o en protecciones civiles, no lo vemos como un agregado y en realidad sí es parte de. Y bueno, usos de algunos agregados específicos como el cemento, el vidrio, pomes y diatomita. Vamos a hablar un poquito sobre lo que son los agregados desde su origen. Bueno, los agregados naturales que son los que más hay en este país y los que todos conocemos, son los agregados que obtenemos a partir del ciclo normal de las rocas, es decir, que vienen de, su origen vienen de las rocas ígneas, de las rocas sedimentarias y las rocas metamorfas. Aquí a la, a la, bueno, a la derecha mí y a la izquierda de ustedes viene lo que llamamos el ciclo de las rocas, ¿verdad? Cuando hablamos de que el magma que está debajo, que es roca fundida, que está debajo de una corteza terrestre, forma roca ígnea a partir de lo que es la expulsión de magma por vulcanismo o magma que no aflore en superficie y que queda dentro de la corteza, tiene más tiempo de cristalización y forma lo que llamamos las rocas plutónicas o intrusivas, las cuales quedan aflorantes en superficie por los procesos de desgaste por erosión, ¿verdad? Son fuentes de materiales de, de, para, para producción de, de agregados. También tenemos las rocas sedimentarias que son de origen detrítico y químico, detrítico, bueno, las rocas sedimentarias ya lo sabemos, es por el fenómeno de la meteorización, transporte y sedimentación que posteriormente pasa a una litificación y ya la conforma en roca. Y la roca metamórfica, como su nombre lo dice, pues es un metamorfismo que le sucede sea a las rocas sedimentarias o las rocas ígneas y tienen unos cambios físicos y químicos internos por calor y por presión. todos ellos cuando afloran en superficie nos sirven dependiendo de las características, de las calidades, de la química, la física, etcétera, de todo lo que un estudio geológico tiene que hacer que nos pueda servir para producción de agregados de ciertas calidades. Ok, entonces en las canteras lo que conocemos como canteras, bueno, en Costa Rica a veces le llamamos coloquialmente tajos que es el nombre, pero el nombre formal es cantera, procede para lo que es la explotación en macizos rocosos y en cauces, lo que solemos llamar como cauces de dominio público, que es la depositación de los sedimentos, es también pues donde utilizamos la extracción del material detrítico que está pues sedimentado en el sitio. Los agregados naturales se consideran como tal cuando no tienen tratamientos que modifiquen sus condiciones físico-químicas, es decir, solamente permiten que estén triturados, que estén molidos, que lleguen a un proceso de lavado o un cribado. Bueno, eso es el término para agregados naturales y muy importante es que la investigación geológica, siendo hincapié a nuestra profesión, es relevante y vinculante porque la investigación geológica permite conocer el tipo de roca, la cantidad, la calidad la metodología extractiva que se puede implementar y muy importante el elemento ambiental y el elemento de seguridad en explotación. Ok. Otro tipo de agregado por origen son los reciclados. En Costa Rica no es tanto el volumen de reciclado o no, a veces ve cuando se recicla lo que es la carpeta asfáltica, ¿verdad? Pero el volumen es poco. En cambio, a nivel mundial hablamos de casi un billón de metros cúbicos, pero un billón de toneladas de residuos que se demuelen donde la mitad principalmente es en el lado de Europa, donde hay algunos países como Alemania, países bajo Reino Unido, cerca del 20% de esos agregados vienen de esta, de este proceso de reciclado. Aquí en Costa Rica y recientemente hace como, creo que como un mes, un mes y medio, un ingeniero presentó su proyecto de tesis a través de estos webinars sobre las investigaciones que desde la NAM están haciendo para agregar reciclado, ¿verdad? Entonces, me puse a indagar un poco, encontré documentación, por ejemplo, del Instituto Costalicense de Cemento y Concreto que ya desde el 2013 establece una serie de parámetros para trabajar sobre reciclaje de agregados, está la tesis de maestría de la ingeniera Nidia Cruz del 2015 y un artículo técnico de gestión de materiales de los ingenieros Abarca, Leandro, Algon y Solano del 2019. Entonces, ya hay un poco pues de información al respecto. Tenemos los agregados artificiales que aquí en Costa Rica pues no es mucho lo que podemos decir que casi nulo, que hablamos de escorias hidrúrgicas que es como la imagen que se ve arriba, esas ollas donde digamos se produce el acero regando las escorias, hablamos de cenizas volantes y combustión del carbón. También tenemos los agregados ligeros que se refieren a agregados de origen mineral o artificial cuando tienen una densidad aparente menor a 1200 kilogramos por metro cúbico y tienen muchos usos industriales. entre ellos tenemos las arcillas expandidas y las pusolanas pero también implica agregados artificiales como producto de procesos industriales. La otra clasificación que hablamos de agregados gruesos y finos tenemos la clasificación de gruesos hablamos de que son agregados que van del orden de 4.7 milímetros a 76 milímetros o se lo quieren manejar por medidas de pulgadas que también es una forma de lo que se suele manejar mucho aquí en el mercado hablamos de 3.16 a o de pulgada a 4 o 5 pulgadas y el agregado fino va de 0.075 milímetros a 4.7 es decir de 3.16 perdón creo que lo dije mal anteriormente pero aquí están las cantidades 3.16 a o de pulgada son 0.075 y en agregados gruesos donde metemos todo lo que llamamos la subbase la base hablamos de la cuarta la quinta o la tercera que son como los términos que se suelen usar en la jerga nacional y el agregado fino hablamos de arena río arena industrial o pulpe piedra el tamaño es esencial manejarlo porque mi experiencia me ha dado que en este país somos muy buenos para ponerle nombre a muchas cosas y en la marcha de de andar viendo agregados por diferentes zonas en algunos lugares me he encontrado que la cuartilla la venden como quintilla la ven como quintilla la cuarta la ven como quinta entonces hay pues un poquito enredo en las nomenclaturas pero bueno tenemos la norma de CTM tenemos la norma INTE de INTECO que data del 2018 con una renovación del año 2019 que está amarrada la C33 ¿verdad? donde está todas las especificaciones de estándares entonces un esfuerzo que tenemos que hacer como productores de agregados es ¿cómo se llama? estandarizar un poco los nombres puede ser que alguien diga miren AMCO usa mucho la terminología y ahorita lo vemos más adelante tamaño máximo 25 tal nombre tamaño máximo 12 tal nombre para tener una orientación porque eso confunde mucho máximo cuando vienen ¿cómo se llama? empresas externas a construir edificios y entonces no les calzan o la gente no sabe cómo expresar el tipo de agregado que tienen bueno aquí tenemos estas curvas neurométricas que es a partir de agregados producidos en la planta de AMCO allá en en el río Chiripó en Sarapiquí y las mismas se reigen bajo la normativa del C33 o la norma INTE como lo dije anteriormente ¿verdad? tenemos un envolvente ¿verdad? que es digamos la línea naranjada marca el máximo la línea gris marca el mínimo y la línea azul lo que marca es el por dónde se mueve la curva agronométrica entonces a veces tengo la experiencia de que algunos tajeros algunas personas que se meten por primera vez en el mundo minero para agregados no identifiquen no saben leer lo que es una curva agronométrica o los valores y esto es importante no es tan difícil pero es importante saber cómo se mueve qué quiere decir si la curva está más abajo qué quiere decir si la curva está más arriba para poder comprender qué es el producto que estoy ofreciendo ¿verdad? y qué implicaciones principalmente tiene el que mi curva se salga de la parte de la envolvente para una arena industrial que quiere decir que me la me la está engrosando me está cambiando el módulo de finura y la consecuencia negativa pues que eso tiene en el concreto porque entonces me está dando un módulo de finura mayor no sé 3.5 3.6 me da un contenido de pasando la mayor 200 no sé mayor a la normativa que anda entre 3 y 5% más o menos qué perjudicial me puede tener ese aumento de finos ¿verdad? entonces es importante no solamente leer sino aprender a interpretar por los datos que tenemos en nuestros sitios de extracción y en la producción de agregados otro tema importante estamos hablando de lo que es la forma hablamos de que una forma redondiada del agregado se obtiene principalmente en depósitos detríticos que es un fragmento roca pues que se redondió debido a un transporte sea por acción fluvial en los ríos o en el caso de zonas más desérticas por la acción eólica con la conformación de dunas los agregados angulares que son más idóneos para la producción de concreto se producen a partir de un proceso de trituración donde sean o machaqueo que es el término más general donde aplican fuerzas como sisalle compresión tensión etcétera que lo vamos a ver un poquito más detallados adelante entre mejor forma cúbica tenga el agregado mejor es su por eso es decir su tracción dentro de la mezcla de concreto perdón podríamos decir que un agregado más redondeado más manejable sí pero no hace esa tracción dentro del concreto ¿verdad? entonces me reduce mucho lo que es la la resistencia y la trabajabilidad del mismo ¿ok? una textura rugosa de un agregado que fue triturado o por sí por machaqueo me permite a mí tener alcanzar una mejor resistencia en el proceso pero claro atención solemos hablar como viene en la fotografía de lo que llamamos las partículas elongadas las partículas planas y elongadas o planas y lajas lo que a veces la gente dice es que el agregado tiene mucha laja bueno hay ciertos parámetros desde la trituración o desde el proceso de extracción que pueden ser controlados para disminuir porque yo no puedo decir que es que se elimina totalmente que disminuye su porcentaje por eso las normas ASTM INTE manejan tolerancias o manejan rangos para que la gente no se case con un solo un solo volumen ¿qué es lo perjudicial de las formas elongadas? bueno dos de las más conocidas primero porque al tener una superficie mayor expuesta tener más consumo de agua y por ende mayor consumo de cemento y el cemento aunque su porcentaje es reducido pero su costo es mayor ¿verdad? entonces eso me va a afectar lo que es el diseño de mezcla que voy a tener y también en la manipulación del agregado si hay muchas partículas elongadas cuando paso el agregado de una copia a otra o tengo la copia y lo voy haciendo por capas y tengo la vagoneta pasando encima pues el agregado si es delgadito me lo va a quebrar entonces ya no son partículas de 25 milímetros sino que después de un tiempo el agregado perdón el acopio lo voy a tener con una partícula menor y eso redunda nuevamente en la afectación de los diseños del concreto otra caracterización de los agregados la aplicación bueno tenemos concretos bases sus bases esculleras y diques en concretos bueno ya lo dijimos anteriormente es una mezcla de cemento agua y agregados y de mortero que es una mezcla de cemento agua y tel a nivel mundial el concreto premezclado ronda el 25% el de mayor consumo de lo que se llama materiales estructurales no consolidados verdad que es materiales primordialmente para caminos otra aplicación es bueno para que generamos los agregados porque digamos yo puedo tener un tajo donde produzco un agregado que no me pase mi mi porcentaje de abrasión o mi granometría y puede ser que el agregado me sirva para base y subbase pero tengo una roca quizás más dura más masiva que me permita producir agregado para concreto entonces puse aquí en listado los cuatro tipos de agregados que se producen en la planta de AMCO y importante es ver uno el nombre verdad siempre es importante dar un número para una ubicación abajo pues está colocando el nombre con el que la gente en la jerga popular se le conoce directamente pero la aplicación y pues los cuatro agregados que vienen aquí su principal aplicación es para los concretos premezclados ok entonces estos materiales deben cumplir una serie de características especificaciones para poder cumplir el diseño del concreto premestrado que se quiere vender que otras aplicaciones hay para los agregados bueno el asfalto que ya lo conocemos la base y sus bases las escolleras los gaviones y los últimos bueno todos estos que he mencionado anteriormente más lo que es el concreto están bien normados bajo el manual del CR del CR 2020 del MOP pero el manual de especificaciones generales que es importante leerlo yo sé que es un libro bastante grande pero es importante conocer las especificaciones no solamente cuando alguien vaya con su trabajo con su río a participar en licitaciones sino también para conocer que cumpla y que su material alcance la especificación que se requiere usos de los agregados bueno tenemos por ejemplo la caliza que es una roca sedimentaria química bien químico para la fabricación de lo que es el cemento en este caso el cemento portran bueno los otros tipos de cemento también la fabricación de la cal usos agrícolas en la fabricación del vidrio tenemos otro agregado como la arena cuarzosa que nos forma también vidrio fíjense para plantas tenemos el pomes y las diatomitas que también son hay presencia en costa rica para lo que son filtros agricultura control de plagas etcétera la fotografía es un depósito de pomes en bagases y la fotografía inferior de diatomitas es un tajo de diatomita creo que es en la zona de guanacasta si mal no recuerdo ok ya hablamos un poco más detenidamente de lo que es la clasificación de los agregados ahora vamos a hablar de los sistemas de explotación porque desde la explotación desde donde yo obtengo el agregado tengo que venir cumpliendo una serie de parámetros para poder que mi producto final cumpla con la calidad del producto que yo quiero vender en Costa Rica trabajamos con dos tipos de explotaciones lo que llamamos cauce de dominio pública o CDP o extracción en río y lo que son tajos o canteras la definición para cauce desde el código minería hablamos de que es el terreno que cubren pero aunque se entiende por un cauce de un río que cubren sus aguas en las mayores crecidas ordinarias y lo que obtenemos es material detrítico allí es muy importante el estudio geológico que se haga hay varias metodologías para determinar las características el espesor y el volumen que pueda tener este cauce a través de métodos directos como pincheras o indirectos como la geofísica la extracción por lo general es laminar se recomienda originalmente empezar desde aguas arriba a aguas abajo por una sencilla razón porque el agua se mueve de arriba para abajo entonces si empezamos de aguas arriba hacia aguas abajo el agregado o la arena que vamos a sacar o el lastre que vamos a sacar no se contamina de los finos que están en suspensión entonces ya desde el proceso de explotación o el proceso de extracción estamos mandando desde el río un material un poco más limpio de arcilla de limos hacia los procesos de escrituración ok bueno también hablamos de los famosos campos temporales que es para retención de material durante las crisis ordinarias que eso es lo que nos permite es captar volúmenes de arena verdad para los procesos directamente que es mejor y lo hemos experimentado en la la arena si uno la puede obtener del río con un módulo de finura que se ubique dentro del parámetro que yo ocupo para mi concreto es mejor que yo lo pueda obtener del río a que yo lo obtenga del proceso de escrituración porque estamos hablando de una etapa primaria secundaria tercera y hasta cuaternaria eso aparte de tiempo eso es dinero verdad en cambio si yo puedo obtener mi arena mi filler mi arena fina desde el proceso de extracción me estoy brincando esos procesos y obtengo un ahorro en tiempo pero principalmente un ahorro económico entonces la investigación geológica de comprender cómo el río se mueve cómo es toda su integración de cuenca conocer ese potencial de erosión y sedimentación tener ese control hidrológico tener ese conocimiento de las recargas dinámicas verdad de cómo se mueve la cuenca de qué son los aportes que hay me permite a mí identificar dentro del río posibles sitios donde yo pueda obtener directamente la arena que me pueda cumplir ojalá desde mi sitio de extracción esta especificación por ejemplo de cumplir la malla 200 y cumplir el módulo de finura y lo puedo usar directamente en mi mezcla de concreto ok que se da en que un cauce bueno lo normal hay un poco de estape extracción cargado acarreo trituración y la manipulación de acoplos en Costa Rica por ley un cauce tiene una vigencia máxima de 10 años se le da una prórroga de 4 veces dependiendo de los volúmenes eso sí por 5 años y tiene una longitud máxima que se puede solicitar de 2 kilómetros requiere un regente geológico que tiene que ser un geólogo o ingeniero de minas y un regente ambiental que es cualquier consultor independiente representado ante este tema bueno estas son fotografías del sitio del cauce menopólico de donde ANCO tiene sus materiales la cantera muy rápido porque bueno la producción de agregados de ANCO es de cauce no de cantera pero la cantera es un como ya dijimos anteriormente es un sitio in situ donde obtenemos roca que está aflorante en superficie o haya que hacer un destape previo es una excavación tridimensional y muy importante es que en el río yo tengo o las crecidas o las llenas o las avenidas como le quieran decir tengo un aporte casi año por año en el caso de las canteras yo extraigo lo que está y se acabó la roca no se reproduce ok y por eso es muy importante comprender el modelo geológico que se tenga para tanto en proceso de investigación como durante el proceso de explotación las canteras se trabajan en forma de bancos incluyen el elemento de perforación y voladura cuando ya las herramientas de corte como las excavadoras o los ríper de los fractores pues no pueden avanzar en Costa Rica por ley una cantera tiene una vigencia de 25 años con 10 de prórroga y hay aspectos ambientales importantes como es el control de niveles freáticos remoción de capa vegetal ruido polvo etc bueno no quito que para lo que es el cauce también hay aspectos ambientales ruido polvo control de aguas etc y hay un montón de temas más pero bueno no vienen a colación porque se nos iría el tiempo en eso aquí hay algunos ejemplos de canteras como se llama bueno en diferentes sitios incluyo en la foto abajo la que se trabaja maroto porque fue mi primera explotación que tuve como geólogo en la parte operativa y técnica allá por el año 2002 los sistemas de trituración cribado lavado almacenamiento y manipulación pueden sonar muchas cosas pero este es otro elemento muy importante para el control de lo que es la calidad del agregado que tenemos ahí hablamos de conminución conminución es el proceso de reducción de tamaño mediante esfuerzos aplicados cuáles esfuerzos tensión que es una fragmentación por una fuerza cortante que actúa sobre la partícula compresión que es una reducción que te da que se da también por dos dos por una fuerza aplicada dos superficies impacto cizallamiento cizallamiento y desgaste ok la conminución la conminución es el proceso que más costo presenta en la fabricación de los agregados pero es indispensable conocer las propiedades físicas y químicas de los agregados porque van a pasar por una serie de procesos que si el agregado no lo conocemos bien nos puede dar alguna nos puede dar un producto semi terminado que no cumple las expectativas de lo que estamos queriendo ok equipos de culminación bueno aquí tenemos todos no vamos a ver uno por uno para eso hay literatura o hay literatura al respecto bueno podrán haber oportunidades posteriores para una charla sobre cada uno de los tipos en nuestro caso estamos hablando de trituradoras y molinos en trituradoras hablamos de lo que son los quebradores de mandíbula hablamos de las de los conos giratorios los conos secundarios y terciarios los VCI que son los impactores de eje vertical los impactores horizontales etcétera y en molinos estamos hablando de lo que son barras y de bolas aquí me voy a enfocar más directamente en los equipos de trituración que tenemos en la planta de allá en Río Frío ok tenemos el quebrador de muelas aquí tenemos una vista interna verdad donde tenemos dos placas una que se mueve con respecto a la otra que es estática qué elementos hay que prevenir para mejorar el agregado bueno primero que todo hay que comprender que un quebrador de mandíbulas aplica un esfuerzo de compresión o sea de choque entre dos placas a la roca ok la relación de reducción es de tres a uno o sea no es es para partir la roca es una etapa apenas primaria pero es muy importante que para mantener una buena trituración saliendo de la boca del primario perdón de la salida abajo la parte inferior del primario hay que tomar en consideración el tamaño de alimentación que le estamos metiendo hay veces que uno ve que la gente tiene un quebrador pequeñito y le quiere meter piedra grande o tiene un quebrador muy grande y le mete piedra pequeña entonces se sale un poco de la ecuación verdad porque a veces puede ser que el quebrador sea muy grande para el material que tienen eso hay que hacer análisis y estudios y no irse a la primera por lo que el técnico de quebradores te quiera vender ok entonces la boca del primario que es esta zona aquí donde están las muelas que es la zona verde tiene que estar lleno casi un 70% para que el proceso de compresión se pueda generar bien y el espacio abajo la salida lo que llamamos el reglaje tiene que tener una dimensión del producto final que yo quiero obtener ok si voy a obtener una base yo puedo tener el reglaje en la parte inferior cerrado a 3 pulgadas si lo que quiero es ya un agregado más fino entonces lo puedo cerrar a 2 y media y ahí voy cerrando en los diferentes equipos de estructuración muy importante es que al quebrador primario no le tienen que entrar finos para eso en las zonas de la alimentación hay como una criba de barras que lo que hace es cribar ese material entonces es muy importante evitar que entre finos que esté mojado porque eso también perjudica la producción del agregado la segunda etapa de estructuración son los conos secundarios y ahí hay una tercera etapa que serían los terciarios tenemos ahí un esfuerzo de compresión y de impacto hay una reducción de 3 a 1 de 7 a 1 dependiendo de la etapa en la que está estos materiales son se desfrían mucho cuando se le mete material arcilloso no les gusta entonces para eso siempre se pone una criba adelante para evitar y los conos secundarios tienden a veces a formar material lajoso cuando es material de río eso se previene con un cono terciario o con un VSI con un impactor de eje vertical importante es que la boca de alimentación se mantenga casi siempre más allá del 80% entre más lleno esté la boca de entrada en el material mejor sea el proceso de escrituración internamente el impactor de eje vertical como se ve en la imagen chorrea material con un tamaño que máximo cada vez anda en una en 25 milímetros a una pulgada se le puede ver el material más pequeño de 19 milímetros 3 cuartos de pulgada y ahí el esfuerzo que se da de choque de partícula entre partícula es el productor de polvo de piedra porque me genera muchas caras angulares su relación de reducción es de 5 a 1 y es muy importante que en la parte interna lo que llamamos la carcasa estar revisando que se forma una cama de material que lo que permite es que cuando la piedra como se ve en la imagen cae por gravedad y eso es un rotor que genera una fuerza centrífuga a la partícula ella choque no con la carcasa sino con esa cama de material previamente hecho entonces permite esa escrituración roca contra roca y genera muchas caras angulares que ya hemos dicho son fundamentales para aumentar mejorar la trabajabilidad durabilidad y la resistencia en los concretos acá tenemos una clasificación pequeña de lo que son tipos de cribas ¿verdad? en el caso de AMCO bueno no se usa una criba estacionaria previa como la imagen de otro de otro sitio pero se suele poner como un precribado solo que es un elemento que hay que tomar en consideración porque puede influir mucho la experiencia a mí me ha mostrado bajo los costos que puede aumentar entre 0.5 a 1 dólar el metro cúbico del proceso ¿verdad? entonces si desde el proceso de extracción en este caso de un río se puede hacer el esfuerzo de preseleccionar el material de la excavadora en la vagoneta ¿verdad? hay que ver un poco lo que es la optimización de la flota ¿verdad? pero si eso se puede hacer y evitar la cría pues bien si no pues hay que usarla ¿verdad? pero hay que tener ese equilibrio en materia de costos bueno tenemos los que son las crías vibratorias que hay unas que son estacionarias perdón unas que son horizontales o que son inclinadas porque son vibratorias se manejan de 2 a 3 camas por nivel o sea de espacios cada cama o cada nivel puede contener de 2, 3 o a 4 mallas y su eficiencia es muy buena muy importante acá es que durante el proceso de trituración hay que estar observando el grosor de la malla porque la malla tiene una abertura si esa abertura veis se aumenta ¿verdad? o se taponea pues ya la cría ya las mallas o la cría no empieza a dar el agregado que tiene que pasar a la siguiente etapa o que ya sea un producto semiterminado eso influye mucho también en la calidad del agregado que vamos a poner no se puede dejar de lado el pasar observando las condiciones y para eso es muy importante siempre el tiempo de mantenimiento que se lee a los equipos de trituración bueno aquí tenemos otros ejemplos arriba se ve el proceso de lavado de una criba que podemos llamarle criba húmeda donde los chorros de agua caen en el material que viene del proceso del cono secundario que lo que hace es eliminar partículas finas perdón partículas finas de de la de la piedra cuarta verdad y y esas partículas finas pues lo que vamos a utilizar como arena o sea lo tendremos como una arena normal del río en Amco se usa un equipo que se llama el Sotrex que lo que hace es digamos debajo de la cría húmeda donde cae el agua con toda la la arena es una arena que viene un alto contenido de humedad se pasa a través de este esta estructura tipo embudo que se llama un hidro ciclón lo que hace es meter agua a presión entonces en el hidro ciclón la arena que es de un peso unitario mayor queda hacia el final del embudo la parte más gruesa ahí sale el agua ese embudo tira el agua a presión por el efecto Bernoulli sobre esta malla que se muestra aquí a un lado donde se ve mi mano sosteniendo la malla que es de poliuretano y que tiene una vertulita más pequeña eso lo que hace es quitar las partículas más finas y quitar el agua y lo que queda por encima es el producto terminado que sería la arena de río casi sin humedad y con menos partículas finas o partículas limoarcillosas que nos perjudican en el porcentaje de la malla de 200 y por ende en el módulo de fino este es un elemento importante que a veces he observado yo que en muchos sitios no le dan la importancia del caso y es el almacenamiento y la manipulación el almacenamiento regula el flujo de sólidos y se acopia al aire libre en tolvas o en silos y la manipulación es el traslado de esos sólidos de los agregados de un sitio a otro no se está procesando ¿qué problemas tenemos? bueno la famosa segregación lo vemos mucho donde va la banda transportadora se forma el conito de producción ¿verdad? y vemos las partículas más grasas en la parte de abajo ¿por qué? porque las partículas de mayor tamaño no son tan fácilmente transportadas por el viento y se colocan en la parte inferior eso eso hace que digamos a la hora de que sea el cargador agarrar el material y vertelo en la vagoneta y mandarlo a la planta de concreto o al cliente puede ser que ese agregado vaya con un mayor contenido de gruesos o un menor contenido de finos siempre importante es que el cargador agarre el material y revuelva que no le dé pereza al cargadorista y que no le dé pereza al encargado en el quebrador eso es una labor muy importante para evitar la segregación y también ahorita lo vemos en una en la siguiente filmina es cuando coloco el material en los acopos otro elemento que se da es la degradación que es cuando cuando almacena el material dice aquí influye la dureza y la forma y cuanto más blando y más cúbico sea más probable es que se produzca la degradación bueno hablamos de las partículas planas y elongadas verdad se pueden se pueden quebrar y la contaminación bueno cuando hacemos mezclas de materiales tenemos un acopio de arena a la par de un acopio de de cuartille la gente no se fija empiezan a agarrar y resulta que se manda el cliente o se manda la planta de concreto una cuartilla cargada de arena lo cual detrás toca todo el diseño de la explotación bueno entonces es importante tener esta concepción de donde van ubicados los acopios la mejor disposición que la vagoneta o el cargador coloque en montículos pequeños cada vez que desembona del quebrador y después el cargador se sube sobre estos materiales de escopeta la parte de arriba y coloca otra capa eso permite esa estratificación de los agregados lo cual es esencial en el momento de la carga ya para ir terminando yo me costiré un poco el término de control de calidad pero desde que empezamos a hablar de las de las clasificación de agregados del tipo de explotación del control de patios todo ahí venimos hablando de control de calidad entonces lo puse en esta en esta acotación desde donde inicia la calidad del producto final desde la firmina que hablamos sobre la clasificación hasta la firmina que hablamos de la manipulación y el almacenamiento ¿qué tenemos? bueno para ello tenemos controles estándares nacionales internacionales como la STM contamos con manuales como el CR20 tenemos otros estándares internacionales como la ASTO y la de la Unión Europea tenemos entidades que investigan como el Instituto de Postalicencia de Cemento y Concreto el ANAME tenemos legislación minera como es los códigos mineros y el nuevo reglamento de CETERA o sea tenemos muchos elementos de donde asirnos para llevar un control en nuestra producción de agregado en las calidades y en las especificaciones bueno lo vemos acá por ejemplo estos cuadros donde se nos muestran este es tomado del manual de consejos prácticos de un folleto que emitió el Instituto de Cemento y concreto de Costa Rica donde tenemos las caracterizaciones ¿verdad? ¿cuánto es el valor de la pérdida de oración? ¿cuántas son las partículas de arcilla friables? cuando hablamos de caras fracturadas cuando hablamos de pasando la maya 200 los equivalentes de arena etcétera ya hay toda una normativa ¿ok? entonces lo importante es siempre hacer lo que yo llamo conocer una línea base cuando tengo mi explotación en río tengo mi explotación en tajo hacer toda una evaluación claro eso significa tiempo pero también significa plata pero me permite conocer mi línea base estos valores en cuadros no son asociados a la concesión de AMCO son de otro proyecto que yo llevo que estamos como arrancando por decirlo así y se hace el análisis con laboratorios acreditados ¿verdad? donde entonces yo conozco de primera mano cómo está mi material virgen por decirlo así que no ha tenido un proceso de conminución posteriormente entonces conozco cuánto el porcentaje pasando sé de primera mano digamos si me cumple con las especificaciones por ejemplo para base y subbase conozco los valores en gravedades específicas un valor muy importante que es la abrasión ¿verdad? que es un para mí esto es importante conocer el módulo de finura y la abrasión ya me dan mucha idea de cómo es el material e incluso la misma la misma densidad en mi concepto que debería llevar un control de calidad y es algo que hemos venido trabajando en ANCO desde enero del 2022 bueno vengo yo trabajando con ellos desde enero del 2022 yo sé que ellos vienen ya trabajándole desde mucho tiempo atrás y es estos tres elementos uno establecer una línea base de los materiales sin alterar como lo mostré anteriormente dos establecer un manual de calidad de producción de agregados que a grandes rasgos incluya por ejemplo objetivos de calidad de la empresa eso es muy importante casarse tener esa cultura de calidad conocer qué infraestructura tengo qué maquinaria qué equipos qué quebrador qué tengo en el río etcétera establecer un control de monitoreo de materiales en este caso el río del equipo y la maquinaria una bitácora de seguimiento diario establecer los controles de calidad con qué frecuencia qué voy a evaluar qué inconformidades voy a tener qué soluciones presento cómo fueron los resultados y muy importante la retroalimentación y el tercer punto registros de históricos de porcentaje pasando de módulos de finura como se los muestro acá ¿verdad? estos son algunos internos otros son de otras de otros proyectos ¿verdad? estos históricos que yo pueda llegar y con un Excel sencillo ver toda la verificación de un año de mis curvas granométricas mi gráfico de control de retenidos en la malla de tres cuartos que me afectan en el agregado de 25 milímetros ok tiro mis dos líneas negras que me establecen un máximo mínimo pero que también me permite conocer cuánto es la tolerancia que me dan los manuales normativos para yo jugar por usar el término coloquial con el agregado determinar por ejemplo planar cien hongadas cómo voy cuando hay algún piquillo que se levante entonces revisar en tal fecha qué pasó en el campo qué pasó en el quebrador gráficos como en este caso por ejemplo el control igual retenido de malla tres cuartos ¿verdad? estos históricos en el tiempo es fundamental porque me permite a mí conocer qué pasó busco el histórico por ejemplo de los mantenimientos del quebrador o de algún equipo que falló o alguna criba o alguna malla que se abrió que cambió su forma o qué pasó en el río por ejemplo vino una llena se me creció alguna parte el sitio donde estaba sacando material fino se me llenó de material grueso etcétera eso es importantísimo ya para terminar yo creo que estoy sí sobre tiempo para obtener un concreto premezclado que cumpla con los estándares internacionales y nacionales pero también que satisfaga las necesidades del cliente requiere en mi opinión una adecuada investigación geológica geotécnica e hidrológica para el caos de los ríos de los cauces que permita detallar las características de los materiales péteros en la fuente esta investigación deberá asegurar una fuente con reservas suficientes para el proyecto realizar pero no me sirve que yo tenga la idea de un concreto o perdón de una planta de concreto con una reserva que me dura no más de dos o tres años ni siquiera reincorporo la inversión que hice un adecuado proceso de extracción que permite obtener materiales con calidad desde la fuente el proceso de combinación y manipulación deberá estar diseñado acorde al material de entrada y que permite obtener el producto final planificado el control de calidad debe estar presente en cada proceso los registros históricos de cada proceso son fundamentales para encontrar problemas e identificar soluciones es relevante invertir en investigación tanto desde la fuente como en el producto terminado y ya como última filmina este documento me lo encontré de la gente de los compañeros de Aso Gravas en Colombia me gustó mucho porque usa el término compra formal construye legal y es evitando lo que es la compra de concretos ilegales sin especificaciones y también la compra de agregados de explotaciones ilegales y ahí viene una serie de puntos que me parecieron importantes y ojalá que puedan tener el acceso a ellas esperando que haya sido de su beneficio la exposición les agradezco mucho a todos la atención muchísimas gracias a don edu y garita por la excelente conferencia abrimos el espacio para consultas ya tenemos algunas por acá en la pestaña de preguntas y respuestas vamos a ver don martín arriola tiene tres consultas dice la primera cuántas toneladas de piedra extrae amco del río zarapiquí la otra es qué aporta amco a la comunidad de zarapiquí por toda la extracción y qué aporta amco al medio ambiente por las toneladas de concreto que se descargan planeta por el calentamiento global ok bueno muchas gracias al caballero que hace la consulta vamos a ver quiero dejar algo un poco bien claro yo soy consultor yo soy geólogo independiente o profesional independiente y realizo unas consultorías con amco desde el análisis de la producción de agregados yo considero pertinente al caballero de apellido Artola que esas consultas se las manifieste directamente a los personeros de amco verdad porque está fuera por lo menos así de mis funciones profesionales yo creo que ellos abarcarían o responderían de mejor manera la consulta para yo evitar como lo que decimos un teléfono chocho o dar un dato incorrecto muchas gracias vamos a ver don Luis Meseguer dice por favor consultar por favor si usan en dicha instalación de amco el río chiripó equipos que mejoran la forma de la partícula barmac o similar y si han medido el impacto que genera en el concreto si don Luis como le da muchas gracias por la consulta correcto se usa un impactor de eje vertical un VSI no es marca barmac es marca metzo pero bueno ya metzo compró a barmac entonces viene siendo casi lo mismo cuestión de nombres verdad si este VSI se le ingresa piedras de 25 milímetros perdón de 19 milímetros y mejora mucho la partícula verdad vamos a ver la obtenemos la arena del río verdad y se obtiene a partir de barmac lo que llamamos el polvo de piedra la lo que es planas y longadas es cero eso sí lo hemos visto en los registros históricos no tenemos valores altos y la cubicidad es bastante bastante buena la siguiente consulta de don Oscar Picado para concretos hechos en sitio que recomendación nos puede dar para verificar la calidad del agregado ok en concretos en sitio vamos a ver si si es en una casa uno suele ver a veces que la gente echa el agregado o echa la piedra y el el agregado grueso el agregado fino en cualquier piso verdad y entonces tiende a contaminarse con tierra o dejan los acopios más cercanos y entonces tenemos la cuartilla mezclada con arena muy importante siempre para mejorar la calidad del concreto es que primero hablemos de algo muy muy sencillo los acopios separarlos un poquito ya cuando hablamos de producciones mayores entre un acopio y otro debería pasar una vagoneta tándem con mucha facilidad estamos hablando de un espacio de 3.5 4 metros verdad pero estamos hablando de operaciones más grandes evitar que el que el agregado se moje mucho verdad porque cuando tenemos en en obra el agregado digamos lo vemos en algunas plantas de concreto que tienen aspersores para tener un control de la cantidad de humedad pero si no tenemos esa función y no tapo mi agregado viene un aguacero fuerte y entonces me aumenta la cantidad de agua en el agregado y eso me va a perjudicar pues posiblemente en la en la mezcla ahí viene mucho principalmente en la manipulación que se puede dar y bueno ya a la hora de generar concretos he visto mucho en los manuales del del instituto costalizante de cemento y concreto especificaciones con baldes con carretillos con con cubos de un metro cúbico verdad para hacerlo en campo verdad con una buena especificación porque uno a veces ve que está la el equipo este la mezcladora en sitio y entonces a gusto del que está haciendo la mezcla y le vierte dos o tres paladas de un material o le vierte X cantidad de cemento y entonces desmejora lo que es la calidad del concreto a producir la siguiente consulta es anónima dice según su experiencia ¿cuál material en Costa Rica tiene mayor resistencia final? ¿los de Tajo o los de río o similares? mire es similar vamos a ver en los ríos en la zona en la zona norte y la zona caribe son de muy buena calidad verdad porque la mayor sus fuentes de materiales principalmente son de origen volcánico viene de la cordillera de Talamanca o viene de los macizos del Irasú y el Turrialba algunos ríos en la zona de Guanacaste no dan materiales de tan alta dureza porque lo que erosionan es rocas sedimentarias pero igual tenemos tajos donde se explota por ejemplo un material que en cirugía le llamamos lutita que no no llega a cumplir todo el estándar para concreto pero sí produce una buena base y su base ok igual tenemos tajos en materiales volcánicos duros como por ejemplo toda la zona de Carrillo Santa Cruz Nicoya que tenemos esto que llamamos el basalto también están las calizas verdad un colega mío siempre dice mi colega Fernando Alvarado dice que no es que un material no sirva sino que hay que saberle buscar el uso verdad entonces una de las ventajas del cauce es que no tienes que hacer destape verdad mayoritariamente pero estás jugando con un elemento que tiene un equilibrio ambiental que tiene que ser muy bien estudiado para evitar daños en propiedades aguas abajo y aguas arriba entonces es variable muchas veces bueno muchas veces no es importante hacer la investigación como dije anteriormente la investigación geológica de los materiales que tiene el cauce que tiene el tajo verdad porque así uno puede identificar si sirve o no sirve o digamos no es que sirva o no sirva como dije anteriormente puede ser que mi material en mi finca yo tenga bastante roca pero por su calidad y por su fracturamiento no me dé para concreto pero si me da para una base y sub base entonces la investigación geológica es fundamental para eso es decir confíen en su geólogo de cabecera gracias la otra consulta también es anónima cierto o no que la arena de mar no puede utilizarse como agregado aunque sea para complementar materiales de río o de quebrador como aporte de finos el problema es por la cantidad de sal que tiene yo he consultado literatura donde en otras partes del mundo principalmente países muy subdesarrollados usan la arena de mar para construcciones de casas de habitación y les ha servido pero estamos hablando de casas si ya lo que vamos a hacer es una pista de concreto estamos hablando de edificaciones de plantas hidroeléctricas las especificaciones son otras aquí en Costa Rica es muy poco muy muy poco lo que se utiliza porque bueno gracias a Dios tenemos muy buenos ríos verdad en casi todo el país y pues por nuestro origen volcánico gran parte del país podemos obtener materiales volcánicos de buena calidad para ello gracias la otra consulta también es es muy similar ¿qué zonas de Costa Rica tienen mejor materiales en granulometría? ok granulometría bueno vamos a ver el mayor porcentaje de agregado producido viene de lo que es la zona atlántica porque tenemos ríos muy anchos tenemos ahí el río sucio el chirripó bueno el chirripó donde está sacando el material está el otro chirripó que es más lleno hacia Matina toda la zona del Valle de la Estrella verdad hay ahí buenas granulometrías pero bueno también hay tajos muy buenos aquí en el Valle Central de donde la gran mayoría de las casas que se han hecho por la zona de Santa Ana San José vienen de tajos bueno de canteras que que explotan materiales volcánicos de edad reciente y que han dado muy buenas calidades la granulometría viene dada por dos conceptos una que yo pueda revisar de mi sitio de extracción digamos si fuera un río y otra la que yo pueda mejorar en el proceso de trituración gracias por cuestiones de tiempo vamos a contestar las tres preguntas que nos quedan y voy a pasarles la encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación la consulta de don Oscar Picado el agua de lavado del agregado como subproducto del proceso el lodo resultante se aprovecha de alguna manera si vamos a ver cuando hay lavado agregado no lo mencioné por la rapidez que era un tema más amplio pero el agua que se usa para lavar agregados por lo general se pasa a piletas de sedimentación y de ahí se retorna al proceso de lavado o sea hay un circuito cerrado recuerdo la gente de Cerro Minas cuando eso hace muchos años cuando era de Holcín ellos agarraban este fino y lo pasaban a través de un hilo clasificador y generaban pulpa y esa pulpa era mucho más fácil colocarla después en una escombrera ¿verdad? otros procesos por ejemplo Sicorsa que era Bisesan tenían un fino que en vez de colocarlo en alguna laguna de cementación lo utilizaban para un proceso secundario que era fabricación de cerámica ¿verdad? pero por lo general el fino uno trata de tratar de exhalarle toda la arena posible y lo consecuente es colocarla en una escombrera en algún sitio donde uno lo puede depositar no es buena práctica por si alguien no está pensando devolverlo al río ¿verdad? porque es una concentración muy alta de sedimento y eso afecta fuertemente a lo que es la fauna acuática gracias Don Randall Martínez nos pregunta que para condiciones ventosas se nota gran pérdida de fino en la arena como para poder dar una respuesta a ese problema Sí Don Randall a veces lo que se colocan son mangas digamos donde va la banda transportadora ¿verdad? y donde ella cae se colocan soluciones más a la mano un estañón ¿verdad? para que la arena disminuya su contacto con el viento y se colocan mangas de lona ¿verdad? que pueden llegar hasta abajo eso evita que en lugares donde pega mucho viento vea su producto regado por todo el tajo ¿verdad? o por todo el quebrador entonces mangas que permitan ese control hay procesos más elaborados que lo que hacen es como una torre ¿verdad? de metal para que la arena vaya bajando un poco más lento y evite que caiga por gravedad y que el viento se lo lleve ¿verdad? pero sí es importante cubrirlo para y aparte de trabajar en un quebrado con un polvasal es perjudicial para el personal también gracias Don Yolán Guzmán nos dice usted habló de que actualmente se están iniciando a utilizar agregados provenientes de productos reciclados ¿qué tan buenos cree usted que son en calidad en comparación con los tradicionales? buena pregunta en la charla que yo comenté y disculpe el compañero que hizo la exposición porque no me recuerdo el nombre de él que fue hace como dos meses ellos hicieron una experimentación con concreto reciclado porque tenía un año de antigüedad de los procesos de concreto que tienen en la NAME yo tuve la oportunidad de hablar con la directora de tesis de este compañero con doña Nidia Cruz y le comentaba yo que a mí me surge la idea de que tan bueno sería el agregado porque estamos hablando de concretos de hace un año pero que pasa con concretos de hace 5, 10, 15, 20 años ¿verdad? como lo suelen hacer en los países de Europa a mí en lo personal digamos todavía no estoy tan convencido lo veo como una forma para reprocesar y hacer esta economía circular de de cuando tenemos que destruir edificios ¿verdad? cuando tenemos que manejar escombros ¿verdad? pero se ocuparía un poquito más porque yo le decía a doña Nidia bueno ¿qué pasa con la resistencia? porque ese agregado ¿quién me asegura a mí que ese agregado sea de muy buena calidad? no sé dónde lo compraron no sé qué viene tampoco sé la calidad con la que viene el cemento entonces creo que estamos en esa etapa primigenia para seguir haciendo investigación ¿verdad? y pues ver qué resultados podríamos tener yo todavía no estoy así como realmente tan convencido porque todavía falta un poquito más de análisis al respecto gracias bueno ahora sí damos por finalizado el periodo de consultas tal vez este si puede colocar sus datos don Edwin en la pantalla para aquellas personas que tuvieran más consultas que puedan contactarlo directamente queremos darle las gracias primero a don Edwin por este espacio para compartir sus conocimientos con nosotros y a todas las personas que se conectaron en esta charla y en todas las que hemos tenido en el colegio sin más damos por finalizado les recuerdo por favor colocar su opinión en la encuesta y este si quieren volver a repetir la charla o compartirla se estará colocando el día de mañana en el canal de YouTube para que puedan consultarla por ahí sin más entonces damos por finalizado muchas gracias don Edwin de nuevo y mucho gusto gracias a ustedes tengan todos y todas muy buenas noches buenas noches descansen gracias 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 gracias